Hola, muy buenas a todos, soy Nerdio y hoy estoy con la sección que a algunas personas les gusta Guardidas, esa sección donde me pongo a probar todo tipo de aperitivos o comida, sobre todo que sea un poquito rara Esta vez tenemos las Pipas G de Grefusa, edición limitada sabor Energy Ya tenemos experiencia con Grefusa y las pipas de sabores, con lo cual igual sale bien Eso sí, esto por edición limitada y yo no veo ni mi árbol, ni mi banda sonora, ni mi figura de 50 centímetros a 150 pavos No lo sé, pero bueno, comida edición limitada, justo lo que todo el mundo quería, algo para no poder repetir lo suficiente Así que vamos a probar Uh, huele como a Lima, aquí encontramos, uh, tenemos un regalico Uh, chapas de equipos de fútbol, pues, patrocinios, bien Así que vamos a probar por primera vez las Pipas con sabor Energy No, 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 no puedo seguir con esto Es que por huevo esto tiene que saber bien No, no sabe bien Sabe a mi vida energética y aunque parezca una buena idea, a mí me gusta la vida energética, a veces Esto en Pipas sabe muy mal, porque con la vida energética te la pruebas y es un efecto refrescante No sabes nada a que puedas masticar Aquí lo tienes que masticar, lo tienes que saber, es más sólido y no pasa tan rápido Eso hace que el sabor se te quede pegado como un sabor a estar chupando una Lima Y es... ¿A quién se le ha ocurrido esto? Entiendo la idea, creo que la entiendo, pero es nefasta Pésima ejecución Es un sabor a Lima Que no queda nada bien en las Pipas Pero nada, nada bien Es nefasto Es aborrecible Es... Ojalá, ojalá pudiese Olvidar de ellos Que desaparezca y se vuelva obsoleto Pero no, es decir Me han despertado Me han roto por dentro Así que No puedo más con esto No lo recomiendo No lo recomiendo para nada Bueno, esto pasa a la lista de alimentos totalmente fracasados Esto no lo recomiendo a nadie Esto es una pazofia Y esto estará al mismo nivel que el Top 2 y la Cherry Coke Simplemente fallaron ¿Por qué? Porque sabían mal Esto es uno de ellos Ideal atrevida Ejecución Totalmente nefasta Así que Buen intento que fusta Pero quedaos con sabores que podamos No sé Morder más agradablemente Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en los próximos vídeos